Mira, normalmente las estaciones de radio aquí en Macorís y en todo el país procuran siempre desvincularse como en su condición de empleador, desvincularse del locutor. Por lo tanto, el locutor debe estar buscándoselo, buscar anuncios, buscar formas de cómo sobrevivir. Así lo considera el locutor Diógenes Rodríguez, quien explicó que el profesional debe competir con empíricos que trabajan por un sueldo más bajo. Y te voy a decir lo siguiente, no solamente no perciben sueldo, sino que hay situaciones en que la empresa prefiere a una persona no profesional de la locución a un locutor profesional. Porque así, y le paga, los que son pagados no son profesionales de la locución efectivamente. En cuanto a la Asociación de Locutores, Rodríguez considera que no ha aplicado acciones contundentes que generen un cambio. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.